Esto es Yera Infame Una letra que tenía ahí desde hace tiempo Jaime Produce Dice algo así como El otro día yo soñé Que la maldad no existía Que la gente me veía caer Y la mano me extendía Pero sin despertarme yo sé Que todo eso es mentira Y que si en sus manos estuviese A caerme me ayudarían Por eso ni en mis sueños me puedo sentir buena persona Estoy con Dios pero la fe a veces me abandona Vivo en un mundo en el que muchos van de mariconas Y el que menos te lo pere te traiciona Pero no caigo en la lona Y tampoco pienso tirar la toalla Y si la tiro en la arena para tumbarme en la playa Viviendo la vida pa' que de lo malo me olvide Pero siempre sale un hijo de puta que te pide Que lo revientes pero es que yo ya paso de todo Y para buscarme otro juicio te jodo de este modo Y así no me juego la libertad Así te callo con temazos que sé que te duele más ¿Y dónde están? Todos aquellos que me criticaron ¿Dónde están? Yo no los veo por ningún lado Yo sé dónde están Y es en sus casas encerrados Pendientes a mi canal A ver si un nuevo tema saco